¡Ah! ¡Peloría! ¡Pinche, pinche, pinche de pulga! Yo, 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 yo tenía una noviecita que era linda y era hermosa pero tenía un defecto que era un poco mentirosa Yo la quise, yo la amé La adoré como una diosa pero nunca me gustó que fuera tan mentirosa Mentirosa, mentirosa tú eres una mentirosa Me mentiste desde siempre mentías por cualquier cosa Mentirosa, mentirosa tú eres una mentirosa Le mentiste al mexicano al chino y al morintano le mentiste al colombiano al griego y al africano le mentiste al de Inael al árabe al inani pero lo que más me duele que tú me mentiste a mí Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa tú eres una mentirosa Mentirosa, mentirosa, tú mientes por cualquier cosa Mentirosa, mentirosa, tú eres una mentirosa Con tu boquita de manzana perro con dentro tienes la lengua más venenosa Mentirosa, mentirosa, tú eres una mentirosa Yo me traje a la ciudad mujer y por eso ahora tú gozas Mentirosa, mentirosa, tú eres una mentirosa Contigo no quiero nada, contigo no quiero cosas Mentirosa, mentirosa, tú eres una mentirosa Mentirosa, mentirosa, tú eres una mentirosa Tú eres una mentirosa, tú eres una caprichosa Mentirosa, 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 tú eres una mentirosa Yo la quise, yo la amé, yo la adoré como una diosa, pero nunca me gustó que fuera tan mentirosa Mentirosa, mentirosa, tú eres una mentirosa Yo te traje a la ciudad, te puse a andar en la goza Mentirosa, mentirosa, tú eres una mentirosa La adoré como una diosa, te adoré por ser hermosa Mami, pero de allá un tío ¡Ah!